Continuamos aquí en TV Sur Noticias. Gracias por estar en nuestra compañía. Hay sectores, prácticamente todos, que son afectados por esta pandemia del COVID-19. Hay algunos que salen a relucir más que otros. Hoy nos acompañan aquí en el set 12 representantes de Adasur. Adasur es la asociación de DJs y animadores del sur. Aquí están don Erick Jiménez y don Fausto Santana para hablar sobre lo que agrupa esta asociación y que es un grupo importante de gente que está muy afectada y que tal vez no reluce tanto en las pantallas, en los medios de comunicación. Tomando el documento que ustedes nos facilitaron, pongo ejemplos. DJs, animadores, promotores de eventos, discomobileros, karaokes, todos esos están afectados. Don Erick, bienvenido. Y bueno, ustedes están viviendo momentos complicadísimos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación a los amigos de Canal 14. Sí, la verdad es que estamos muy afectados. También en nuestra comunidad faltó agregar lo que es los grupos musicales también que han estado afectados desgraciadamente por esta pandemia que no solo a nosotros sino globalmente, no solo al país sino a lo largo y ancho de todo el mundo. Se han dado situaciones y en principio se pensaba que iba a afectar a la población, pero realmente conforme van pasando los días nos hemos dado cuenta que somos vulnerables en todas las categorías y todas las estancias que se ha presentado la enfermedad. Nosotros venimos con una propuesta, la idea de ADASUR es formar un grupo donde compañeros que son, como ya lo mencionaste en la lista anterior, están en situaciones vulnerables porque somos los primeros que hemos sido afectados y somos los últimos en incorporarnos nuevamente a labores. Todo como un proceso porque se van a ir levantando poco a poco, Dios quiera, las medidas sanitarias que han impuesto las directrices del gobierno, pero todo tiene que volver a la normalidad y después de eso, que vuelvan a la normalidad, hay que esperar un proceso para que se vuelva a estabilizar todo y poder volver a nuestras labores donde dependen muchísimas personas, somos un grupo que muchas personas creerían que es una minoría, pero en realidad somos un grupo bastante amplio a lo largo y ancho. Don Erick, por ejemplo, aquí en Pérez, ¿hay algún número que ustedes manejen de cuántas personas de este grupo de ustedes que está siendo afectado? Tenemos alrededor en este momento de más de 50 colaboradores o colegas que están incorporados a nuestro grupo, a nuestro movimiento, que aunque algunos están por el momento también, hay otros compañeros que tenemos en muy malas condiciones. Entonces, lo que queremos hacer es una comunidad para ir a tocar puertas e insistir en que necesitamos una ayuda y que se nos escuche, porque tal vez, como ven que un DJ, un animador no tiene un título o una certificación acreditada por el gobierno, tal vez no lo ven como una profesión, pero somos personas emprendedoras que tenemos nuestros gastos, para nadie es un secreto que nuestros equipos son bastante caros y difíciles de mantener y en veces hay personas que tienen, por un ejemplo, te voy a mencionar, una vez como él tiene 10, 15 millones de colones invertidos y están en una bodega deteriorándose desgraciadamente por la pandemia. Don Fausto, bienvenido también, Don Fausto Santana. Don Fausto Santana, ¿por qué siente usted que, bueno, se ha ayudado a mucha gente, por dicha, muchos sectores, pero el de ustedes está un poco abandonado? ¿Por qué sienten ustedes? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes y muchas gracias, ¿verdad?, por el espacio. En ese momento siento que nos están dejando a un lado toda la parte de lo que son los DJs, animadores, catering service, payasos y más todo lo que es el gremio de entretenimiento, ¿verdad? Se están enfocando en otros aspectos, más a familia, pero también dejando a un lado a las personas que somos los primeros en ayudar en situaciones que pasen durante todo el año, ya sea, ¿cómo le puedo decir?, en la Teletón, nosotros estamos trabajando día a día pidiendo ayuda, en las cosas de las municipales también, en cosas del gobierno y en ese momento sentimos que nos están dando una espalda, o sea, no tenemos ese contacto, ¿verdad?, con las personas del gobierno para ver cómo podemos solucionar la parte que no nos está llegando la ayuda en ese momento. Y es que son familias completas, ¿verdad?, y con niños, gente que tiene algunos compromisos importantes que lamentablemente no pueden esperar. Correcto, y por ejemplo, en una disco móvil, una disco móvil son, por ejemplo, casi cuatro familias las que están, ¿verdad?, la que es el muchacho que nos ayuda a armar, el muchacho que se encarga de las luces, el DJ, el animador, ¿verdad? O sea, estamos hablando que una disco móvil ayuda a cuatro familias en los momentos y que en ese momento ninguna de esas cuatro familias está teniendo un ingreso. Bueno, pero es el momento de unir fuerzas y buscar las soluciones para intentar doblegar lo más rápido posible la situación o que sea lo menos complicada posible. Ustedes tienen algunas propuestas importantes que tal vez, don Eric, me puede ir enmarcando. Sí, claro, nosotros hemos venido con unas propuestas de, sabemos de antemano que ahorita no podemos hacer una maratónica, no podemos pedirle dinero al pueblo y mucho menos lo que son insumos o víveres. Creemos más en la apuesta del buen corazón que tiene las empresas privadas o tocar las puertas de las oficinas del gobierno local, instituciones del gobierno, ver en qué nos pueden colaborar. También estamos con la propuesta, tenemos una página de Facebook que lo pueden visitar y se llama Adazur. Adazur, así. Adazur, así como suena, Adazur. Ahí pueden entrar, dale me gusta a la página para que nos sigan en lo que es redes sociales. Ahí estamos tratando de implementar una forma diferente en lo que es el Facebook Live. Queremos hacerlo, no poner, qué sé yo, personas a desyoquear o a poner música, sino queremos hacer algo más versátil como tener invitados, colegas que están pasando por necesidades y asimismo presentar un video musical y seguir con la charla para que sea más interactivo. Muy testimonial. Sí, correcto. Una especie como de biografía de cada colega. Cabe resaltar que tenemos miembros, no solo de Pérez de León, tenemos miembros de Parrita, de la zona sur del país, del área de San Vito, del área de Palmar Norte, Buenos Aires. Entonces estamos abarcando toda la zona sur y también parte del Pacífico Central, donde hemos encontrado ya tres casos de compañeros que están en situaciones muy vulnerables. Claro. Me imagino que es una zona, si nos vamos un poquito para el lado de Dominical, es una zona turística y obviamente eso va ligado también con el trabajo de ustedes. Por supuesto. Definitivamente. Entre las otras propuestas que tenemos es, como te dije, tocar las puertas de las instituciones del gobierno, perdón, y también a través de las transmisiones vamos a colocar una cuenta bancaria de simple móvil para las personas que quieran colaborar de corazón, que nos hagamos llegar su contribución. También vamos a colocar una oficina en el centro de Pérez de León, precisamente en Solatec, en la tienda Solatec, donde vamos a poner una campaña ahí para recolectar víveres. Y algo muy importante, nuestra meta es colaborar con nuestros compañeros que están ahorita en situaciones vulnerables. Y la fe es, después de encontrar los casos que tenemos dentro de nuestra comunidad, es poder aportar tal vez a alguna familia que encontremos totalmente, aparte de lo que es nuestra comunidad de música, de DJs y animadores, sino buscar, qué sé yo, alguien que nos denuncie alguna familia que se encuentre también en un estado crítico, poder aportarles un poco de lo que hemos logrado en nuestra campaña. Don Fausto, ustedes muchas veces le echan la mano, obviamente remunerado, a muchas marcas, para salir adelante esas marcas, para que se promocionen. ¿Cómo sienten el apoyo de esas marcas y grandes empresas que ustedes les echan la mano? Repito, obviamente remunerado, pero en este momento cuando la situación está complicada. ¿Cómo sienten ustedes ese apoyo? Bueno, por el momento no lo hemos sentido, verdad, no hemos sentido ese apoyo, de una o de ninguna manera, por el momento lo que estamos haciendo es uniendo fuerzas, verdad, para llegar a tocar esas puertas, o sea, que ver que podemos llegar a alguna conversación para tener un apoyo de esas marcas, verdad, porque por el momento ahorita no se nos han acercado ninguna de las marcas, instituciones que también le hemos trabajado, indiferentemente tampoco ni nadie se nos ha llegado a decir, mira, sentémonos, vemos qué podemos llegar a hacer. Por eso hicimos este grupo, verdad, esta asociación, para trabajar en eso, para empezar a que se nos escuchen y una vez para ir buscando alianzas para futuro no nos esté pasando lo que nos está pasando ahorita. Ese Facebook Live, ¿cuándo, por ejemplo, cuándo salen? ¿Qué tienen programado? ¿Qué tienen pensado aprovechando ese Facebook Live? Bueno, el Facebook Live lo tenemos planeado para esta semana, lo estamos ya planeando para esta semana porque como somos muchos compañeros, entonces necesitamos comunicarnos con todos los compañeros para tomar las decisiones, porque hay que dejar algo muy claro, en este grupo que tenemos nosotros, que es propiamente en este momento un grupo de WhatsApp, donde estamos todos los compañeros y todos los colaboradores, ahí todos tenemos nuestro punto de opinión, nuestras propuestas, todos nuestros comentarios y todos son valorados por todos. Ahí no tenemos, ¿cómo te digo? No tenemos una especie de líderes, o sea, como que yo soy el que mando. Es una lluvia de ideas. Es correcto. Y lo bueno es que todos estamos enfocados en una sola idea. Entonces, cuando tomamos un criterio o una propuesta, lo valoramos entre todos los compañeros. Y si todos los compañeros dan el visto bueno, entonces lo llevamos a cabo. Entonces, el Facebook Live ya está en valoración para salir esta semana con todos los compañeros que quieren aportar su granito de arena o sus ideas para hacerlo más llamativo. ¿Y tienen alguna actividad, no sé, programada por medio del Facebook Live para en días siguientes? Claro que sí. En la página vamos a tener una sección que se llama, bueno, es una parte como ideas, donde compañeros van a estar subiendo diariamente fotografías o videos del recuerdo y que nos hagan una pequeña reseña de dónde fueron tomadas esas fotos, compartir recuerdos con la gente para que vean que la comunidad que tenemos entre DJs y animadores es una comunidad muy amena. De hecho, para este 15 y 16 de mayo, los grupos musicales de acá de la zona de Pérez de León van a estar brindando un concierto virtual. Correcto. Entonces, nosotros a Azul estamos colaborándole a ellos en todo lo que necesiten, porque también es una población que está muy vulnerable también, los músicos, y comparto todo lo que es el gremio de lo que es el espectáculo público. Claro. Porque no solo DJs, ni animadores, ni los grupos musicales, hay que tomar en cuenta los que son, los que trabajan en payasos, los que trabajan en decoración. Hasta ahorita los mismos compañeros que trabajan en bartendería, en los bares, todo eso se están viendo afectados. Entonces, somos un grupo bastante amplio, lo que abarca eventos especiales. Y el proyecto, la proyección que tenemos como asociación, en este momento como comité, es más adelante a futuro forjar o formar una asociación nacional de DJs y animadores para abarcar un gremio que estamos hablando, que son alrededor de 2.500 colaboradores o colegas que estamos en este género, para poder exigir nuestros derechos y en una situación de estas, poder decirle al gobierno, aquí estamos presentes para que nos tomen en cuenta. Don Fausto, un mensaje final para la gente que está viendo en este momento TV Sur Canal, en medio de la pandemia, donde un sector como el de ustedes, que es tan importante, que entretiene muchísimo, que le ponen esa alegría a las actividades, que también está sufriendo. Sí, bueno, primero, bueno, seguir los consejos, ¿verdad?, que hasta el momento nos ha dado el ministro y todo lo que es la parte del gobierno. También dar, este, y decirles que en ese momento nosotros los DJs, ¿verdad?, estamos pasando también ese momento crítico, que hemos tratado de salir adelante. Hemos tenido amistades, compañeros, de que han hasta vendido sus cosas para tratar de poder obtener alimentos, este, cosas que cuestan, cuestan comprarlas. Como les dije, pueden seguirnos en la página de Facebook, ¿verdad?, en la página de Facebook como ADESUR, para que si usted, amigo y amiga, si nos puede brindar cualquier colaboración para los compañeros que en estos momentos también están necesitando, va a ser de mucho agradecimiento. De verdad que sí. ¿Don Eric? No, me despido con lo que dijiste vos anterior, muy sabias palabras. Somos una comunidad muy vulnerable, necesitamos ayuda urgentemente, apostamos. No estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo que nos regalen las cosas, estamos apostando para el corazón y la buena voluntad de las personas y la empresa privada que nos quieran colaborar con mucho gusto y un detalle que se me queda, que la gente que sigue la página de Facebook vamos a hacer un concurso, que es que sigan nuestras transmisiones en Facebook Live, que le den me gusta, que las compartan y entre todos vamos a hacer una rifa donde vamos a regalar una fiesta completa. Importantísimo. Un dato, ¿algún teléfono por si alguien los quiere contactar? Puede llamar al 6373-1018 con mi persona o con el número de Fausto. O sería el 8415-6565. Ok, muchachos, muchos éxitos y bueno, es un trabajo en equipo entre todos para salir adelante y obviamente que esperamos que esa alegría que ustedes siempre ponen regrese lo más pronto posible. Que no se apague. Muchas gracias. Que no se apague. Muchas gracias a ustedes de verdad por el espacio. No, con muchísimo gusto. Don Fausto Santana, don Erick Jiménez de Adasur que nos acompañaron en esta edición de TV Sur Noticias. Pausa comercial y ya retornamos con más.